CASO CERRADO LUISA DEMANDA A SU MAMÁ, DANIELA, Y EXIGE QUE LA INGRESEMOS INVOLUNTARIAMENTE EN UN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, PUES ELLA CONSIDERA QUE EL COMPORTAMIENTO DE SU MAMÁ PUEDE SER UN PELIGRO PARA LA VIDA DE ELLA, LA DE SU HERMANA QUE SE FUE DE LA CASA PORQUE HUB UNA ALTERCACIÓN ENTRE MADRE E HIJA Y A LA VIDA DE SU MADRE QUE DE ACUERDO A ELLA HA INTENTADO SUICIDARSE YO ENTIENDO EL DOLOR QUE TÚ SIENTES DESPÉS DE 27 AÑOS DE MATRIMONIO DEDICADO A TU FAMILIA, A TU ESPOSO QUE EL MUY DESGRACIADO TE HAYA DEJADO POR OTRA ASÍ ES PERO YO QUIERO SABER POR QUÉ LA VIOLENCIA MIRE, YO ACEPTO QUE DE REPENTE SÍ TENGO ESE PROBLEMA DE SER OBSESIVA PERO QUIERO QUE ME ENTIENDA, DOCTORA, DOCTORA, OTRA VEZ LA DOCTORA BUENO, DIME LICENCIADA HIJA PARA QUE NO TE PONGAS NECLOSO YO LO ÚNICO QUE QUIERO QUE ENTIENDA ES QUE YO LO QUE NO PUEDO ENTENDER ES COMO AHORA MIS HIJAS DESPUÉS DE TODA UNA VIDA DE ENTREGA, ESTAS MANOS QUE TRABAJARON POR ELLAS AHORA VOLTEEN, ME VOLTEEN LA HISTORIA QUE ME QUIERAN ECHAR DE MI CASA O PARTIRLA PARA QUE ELLAS SE QUEDEN CON SU PARTE PORQUE NO PUEDE VIVIR ESTAMOS HABLANDO DE ESO, ESTAMOS HABLANDO DE QUE TÚ TE MEJORES ELLA QUIERE QUE YO ME VAYA Y QUE ME INTERNE QUE PORQUE ESTOY LOCA, DIGO VAMOS ESTOY MENOPAUSICA SI ESTOY EN UNA EDAD MUY DIFÍCIL PARA LA MUJER ESTÁ BIEN ESTÁ BIEN, OTRAS TIPA TÚ LO VISTE, TU HERMANA LE PRESENTÓ A LA MAESTRA DANIELA, DANIELA QUÉ TIENES EN ESA CANTERITA AHÍ, QUÉ TIENES? PERDÓN QUE ME RETOQUE, PERDÓN, PERO ESTOY OBSESIONADA, DISCÚLPEME, TENGO QUE ACEPTARLO, ESTOY OBSESIONADA TE RETOJAS PORQUE YO POR MIS HIJAS DEJÉ DE ARREGLARME, DEJÉ DE VESTIRME, TODO ME LO GASTABÁ PARA ELLAS YO NUNCA PROTE UN VESTIDO, NUNCA ME ARREGLÉ PORQUE SIEMPRE ESTABAN TRAS LA VIDA DE MIS HIJAS PERO AHORA ES UNA QUIERES REMA, TREA LOS MAQUILLARES SI, PORQUE SUDO, PORQUE ESTÁ CONTROLADA PERO EN LA TASA NI SIQUIERA PUEDE COMER CON NIGO SIN QUE TE MAQUILLAS SI, ES VERDAD SI, PERO ES UNA PORQUE ME LO PASA ES VERDAD, ES VERDAD Y PARECE UN TACO DE CANASTA PUES TODO EL TIEMPO SUDANDO NO, 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 SI YO LO SÉ, YO LO SÉ MEJOR QUE NADIE, POR DIOS SANTO IGNACIO CORRE, VEN ACÁ, POR DIOS IGNACIO PERO NO ES QUE CADA DOS MINUTOS DOCTOR ESTÁ COMIENDO LLEVA YA LA SEÑORA ISO Y DILLE QUE YO SE LO MANDO, HAZME EL FAVOR QUE NO ES NORMAL, MAMÁ, ESO NO ES NORMAL ADEMÁS QUIEN PIENSA QUE SE LE VA A MOVER LA NARIZ CON EL AIRE, SOLAMENTE TÚ, MAMÁ AHORA GRACIAS AHÍ, CREO QUE ESO TE VA A AYUDAR, FÍJATE SI YO TE ENTIENDO MUCHO GRACIAS, LICENCIADA, PORQUE USTED SABE LO QUE ES SER MUJER, SABE SACAR LA CASTA Y SABE LO DIFÍCIL QUE ES PARA UNA ADMITIR QUE UNA MUJER MÁS JOVEN TE LESTRONE DE TU PALACIO QUE HA SIDO TU FAMILIA Y TU CASA, ES DIFÍCIL HA INTENTADO SICILARTE, ES CIERTO QUE HAS PENSADO EN QUITARTE LA VIDA, SÍ LO HAS PENSADO, SÍ SÍ, HE SIDO COBARDE, HE SIDO COBARDE Y A VECES QUISIERA YA NO ESTAR VIVA, A VECES QUISIERA MORIR, A VECES QUISIERA QUE LLEVERA UN RAYO, UN HURACÁN Y ME DESTRUYERA, ME DECAPITARA, PORQUE YO NO PUEDO PERMITIR QUE ESE IMBÉCIL SE ESTE PASEANDO POR TODOS PARTE CON ESA MUJER YA Siete años, MAMÁ, EL DÍA QUE TE LO HAGA DE TI, TIENES QUE RECUPERARTE DE ESO, TIENES QUE RECUPERARTE DE ESO, TIENES QUE RECUPERARTE DE ESO, TIENES QUE VOLVER A VIVIR, RECUPERAR LA VIDA NO ES MAQUILLARTE Y NO ES FÁCIL, PORQUE TIENES DOS HIJAS DE ÉL, CON QUÉ CALZONES QUITAN LOS CALZONES DE UNA Y LE SUBEN LOS CALZONES A OTRA, NO LO ENTIENDO, EXPLÍQUEME NO, NO, YO QUISIERA PODERTE AYUDAR QUE ME PONGA ASÍ, DESTUYÓ MI VIDA, ME SIENTO VIEJA, ME SIENTO CANSADA PUES TÍ, MAMÁ, PERO TIENES QUE ACERIR A NOSOTRAS, TIENES QUE INTENTAR MATAR, TIENES QUE MOVERTE BORRACHE EN EL COCHE, MAMÁ, SON MUCHAS COSAS, TIENES QUE TRATARTE, TIENEN QUE AYUDARTE, LO HABAS POR AYUDARTE EL CORAZÓN FUERA UNA USB, COMO LE DICEN, UNA USB QUE TE QUITAS Y TE PONES UNA USB NUEVA Y SE TE OLVIDE TU VIDA Y TU PASADO Y TU ENTREGA, ESO ES LO QUE ME ENCANTARÍA, DOCTORA, DOCTORA, OTRA VEZ TRANQUILA, NO IMPORTA, ESTA IDEA QUE ME DICES CON QUICOS... ME ENCANTARÍA QUE ASÍ FUERA, QUE LAS MUJERES PUDIÉRAMOS SACARNOS ASÍ, CON ESA FACILIDAD DE UN HOMBRE AL CORAZÓN Y PONRENSE UNO NUEVO, PORQUE NO EL GORDO QUE ESTÁ ALLÍ, Y ESTÁ BASTANTE GUAPO, ¿eh? ME ENCANTARÍA, ME ENCANTARÍA LA VIDA SALDRÍA CON UN HOMBRE ÉL, QUE NO ES GUAPO, PERO ES UN HOMBRE INTEGROSÍA. NO ES GUAPO, YO LO ENCUENTRO GUAPO. PORQUE ESTOY JOVEN, PORQUE YO TODAVÍA ME SIENTO JOVEN, ESTOY PASANDO UNA EDAD DIFÍCIL Y OJALÁ, DE VERAS, UN RAYO, LE PARTA A ESA MUJER, PORQUE NO SÓLO ME ROBO MI HOMBRE, SINO DESTRUYÓ MI FAMILIA, DESTRUYÓ MI PALACIO QUE TENÍA, ASÍ COMO FUERA. Y AHORA, MI HIJA SE FUE PORQUE ES AMIGUITA DE LA TAL VIOLIS. NO, MAMÁ, SE FUE PORQUE LA GOLPEASTE, MAMÁ. DALE UNA ABRAZO. LA GOLPEASTE, LA GOLPEASTE MUY FUERTE, Y DÁME UNA ABRAZO. DÁME UNA ABRAZO, INÁ. Y PORQUE NO SÉ QUE AUCHOLÍAS, Y NO SÉ QUE AUCHOLÍAS, Y NO SÉ QUE AUCHOLÍAS. ¡UN ABRAZO AYUDA! ¡UN ABRAZO AYUDA! OK, MUY BIEN. SIEMPRE AYUDA UN ABRAZO. GRACIAS, IGNACIO. OK, ¿QUIÉN TRAE TESTIGO? YO. PASEMOS AL TESTIGO. ¿QUIÉN TRAE ESTE TESTIGO TODAVÍA? MAMÁ, TRANQUILÍZATE. TRANQUILÍZATE, MAMÁ, TRANQUILÍZATE. DANIELA, TRANQUILA. MAMÁ, PUESTE MARAÍA, POR FAVOR. OK. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. ¿SU NOMBRE? MI NOMBRE ES MELISSA Y SOY LA HIJA MENOR DE LA SEÑORA. ES LA OTRA HIJA. ASÍ ES. OK, HACEMOS UN CORTO RECESO A LA VUELTA, TOMAMOS EL TESTIMONIO DE MELISSA. ELLA SE HACE PASAR POR TI. ASÍ ES. OK. PORQUE TÚ SE PARECES A LA ACTUAL PAREJA DE TU PAPÁ. ASÍ ES. NO ES QUE ESTÁ LOCA. ESTÁ MUY, MUY ENOJADA. ESTÁ MÁS QUE ENOJADA. CASO CERRADO.